A mediados del verano del 490 a.C. una poderosa flota persa cruzaba el Egeo. Su objetivo principal era capturar a Atenas y someter a su población a la esclavitud. Era la forma en que los persas pretendían castigar el apoyo que los atenienses habían brindado unos años antes a los griegos de Jonia en su revuelta contra el imperio. En esta clase vamos a analizar en detalle los planes y los preparativos de los persas. Y vamos a ver también cómo fue su rápido avance hasta Atenas que culminaría en una de las batallas más importantes de la historia. Pero para comprender los acontecimientos del 490 a.C. primero tenemos que retroceder unos pocos años. A partir del 499 a.C. la revuelta de Jonia impidió por varios años la concreción de los planes de expansión de los persas por Europa. Por eso, tras acabar con la supresión de la revuelta en el 493 a.C. Las fuerzas imperiales no perdieron tiempo en organizar nuevas actividades militares en la región de la costa de Asia Menor. Al año siguiente, el 492 a.C. un joven general persa, Mardonio, que era sobrino de Darío y estaba además casado con una de sus hijas, fue designado para llevar a cabo una importante misión que sería un primer intento de ataque. A comienzos del año, las fuerzas bajo su mando se reunieron en Cilicia y desde allí el ejército marchó por tierra acompañado por una poderosa flota que navegaba a lo largo de la costa. Al llegar a Jonia, Mardonio tomó medidas importantes. Depuso a los tiranos que habían regresado al poder tan solo un año antes y estableció gobiernos democráticos en todas las ciudades. Sin duda, los persas habían comprendido que el descontento con los tiranos que ellos habían establecido en el poder había sido un factor que había contribuido al estallido de la revuelta en Jonia y querían asegurar su retaguardia antes de emprender nuevos avances hacia Europa. Una vez reorganizadas las ciudades de Jonia, Mardonio avanzó hacia el esponto. Según Heródoto, el plan era partir desde allí en una expedición hacia Europa que tenía como objetivo declarado castigar a Atenas y Eretria por su apoyo a los rebeldes Jonios pero que, para el historiador griego, apuntaba en verdad a imponer el dominio persa sobre toda Grecia. En realidad, la campaña de Mardonio parece haber sido solo un avance preliminar cuyo objetivo central era restablecer el control persa sobre Tracia y Macedonia que, como vimos en las últimas clases, se vio afectado durante la revuelta de Jonia. El avance sobre Grecia parece, por el contrario, haber sido solo el objetivo para una segunda fase del avance. En todo caso, el ejército de Mardonio partió de Asia demasiado tarde en el verano como para tener chances de llegar a la península griega antes del comienzo del otoño. En efecto, era pleno verano del 492 a.C. cuando el ejército persa cruzó el helesponto hacia Europa. Desde allí, las fuerzas de Mardonio avanzaron a lo largo de la costa de Tracia, acompañadas y abastecidas por su flota, sin encontrar resistencia significativa. En su marcha, los persas sometieron a la isla de Tassos, que era la mayor potencia naval en esta región del Egeo. Desde allí, avanzaron hacia Macedonia, pero cuando la flota intentaba transportar al ejército alrededor del monte Athos, una violenta tormenta empujó a los barcos contra los pescoños de la costa, destruyendo a más de 300. Según Heródoto, 20.000 hombres perdieron la vida en este desastre, devorados por los tiburones que infestaban el área, destrozados por las rocas o simplemente ahogados en las frías aguas de esta región. Antes de que Mardonio tuviera tiempo de reorganizar sus diezmadas fuerzas, los persas sobrevivientes fueron atacados por una tribu local, la de los brigos, que les infligieron graves pérdidas. En su ataque, lograron incluso herir al mismo Mardonio. Los persas, sin embargo, resistieron, contraatacaron y lograron someternos. Considerando entonces Mardonio que la temporada de campañas ya se acercaba a su final y que la situación de su ejército no era lo suficientemente segura, ordenó la retirada de regreso a Asia. El avance sobre Grecia quedaba así postergado. A pesar de sus pérdidas y accidentes, la misión de Mardonio no fue un completo fracaso. Tuvo éxito al menos en asegurar las bases persas en Europa, dejando el camino abierto para nuevos avances. Tras la campaña de Mardonio, las condiciones para una nueva gran ofensiva contra Grecia estaban aseguradas, así que los persas pusieron inmediatamente en marcha sus preparativos. En primer lugar, se ordenó a todas las ciudades tributarias de la costa del Egeo que comenzaran a construir barcos y transportes para caballos. Al mismo tiempo, se enviaron embajadores para que visitaran a muchas de las ciudades de la península griega y las instaran a entregar al emperador regalos de tierra y agua, que eran los símbolos de su sumisión a la autoridad persa. El objetivo era lograr la entrega voluntaria de tantas ciudades como fuera posible para garantizar apoyo local para la próxima campaña persa y aislar a las ciudades que serían blanco del ataque. Muchas polis de Grecia aceptaron someterse voluntariamente a los persas, pero no Esparta y Atenas. Para demostrar su total oposición a la intervención persa, en ambos estados se tomó la radical decisión de ejecutar a los embajadores enemigos. Los atenienses arrojaron al heraldo que los visitó a una fosa llamada Baratrón, a la que normalmente arrojaban solo a los peores criminales. Los espartanos, por su parte, tiraron al enviado persa que acudió a ellos al fondo de un aljibe y le indicaron que llevara tierra y agua de allí al emperador. Según las creencias griegas, estas acciones constituían graves sacrilegios. Que los espartanos y los atenienses se atrevieran a cometerlos indica en qué medida ambas ciudades querían instituir un ejemplo para instar a las demás a resistir. La oposición común al avance persa mejoró las relaciones diplomáticas entre Esparta y Atenas, que habían sido complejas desde el establecimiento de la democracia en esta última, como vimos en clases anteriores. Entre los estados griegos que aceptaron someterse a los persas, se encontraba la isla de Egina en el Golfo Sarónico. Por su ubicación estratégica, la cooperación de Egina con los persas representaba una amenaza, tanto para Atenas como para la misma Esparta. Atenas y Esparta intervinieron entonces en la isla e impusieron a sus habitantes el envío de rehenes a la primera para asegurarse de que Egina no asistiría a los persas. La situación daría origen a conflictos internos en Esparta y a enfrentamientos militares entre Egina y Atenas en los años 491 y 490 a.C., que también involucrarían a la ciudad de Argos. Como vemos, la situación en Grecia a comienzos del año 490 a.C. parecía ser muy favorable para los planes de los persas. La mayoría de las ciudades de Grecia habían aceptado someterse voluntariamente a la autoridad del emperador y las que no lo habían hecho eran pocas, estaban aisladas y además se encontraban en conflicto con sus propios vecinos. Los problemas que había encontrado la expedición dirigida por Mardonio habían demostrado a los persas las dificultades y amenazas que implicaba un avance por el largo camino terrestre desde Tracia a Grecia. Por eso, los persas prepararon un nuevo ataque para el año 490 a.C. optando por un cambio completo de estrategia. El comando fue confiado esta vez a dos generales, a Datis, que era un medo, y a Artafernes, un sobrino del emperador que era hijo del sátrapa del mismo nombre. El doble comando parece también haber sido una reacción al escaso éxito logrado por Mardonio. Al igual que este, Artafernes era un noble persa del más alto rango, pero era también todavía joven y carecía de gran experiencia militar, por lo que se designó junto con él a Datis, que seguramente contaba con una larga trayectoria y había dado pruebas de su capacidad. Se considera generalmente probable que Datis sea el Datilla, mencionado en una tablilla de Persépolis del 494 a.C. como un funcionario de alto rango del imperio. En todo caso, del relato de Heródoto, se desprende que el comando efectivo era ejercido por Datis. Una referencia muy posterior de Pausanias a los abrevaderos de los caballos de Artafernes en Maratón, parecería indicar que éste ejercía el comando sobre el cuerpo de caballería que formaba parte de la expedición. Para preparar su campaña, los persas contaban con informes precisos sobre la geografía y las fuerzas que debían enfrentar en Grecia. En la corte persa se encontraban numerosos exiliados griegos de alto rango que podían proveer información invaluable en ese sentido. Baste mencionar como ejemplos a Gipias, el ex tirano de Atenas, y a Demarato, el ex rey de Esparta. Por otra parte, si bien los persas no habían combatido contra los griegos de la península, sí lo habían hecho contra los griegos de Jonia. Durante la supresión de la revuelta de Jonia, los persas habían acumulado una valiosa experiencia sobre las tácticas de los griegos tanto en tierra como en mar, y ahora podrían utilizar esos conocimientos para planificar minuciosamente su próximo ataque. La misión tenía un objetivo preciso que fue declarado explícitamente por el emperador. Darío ordenó a los comandantes la captura de las ciudades de Atenas y Eretria por su papel en la revuelta de Jonia y la esclavización de sus habitantes. Las tropas y sus comandantes partieron desde Susa a comienzos del 490 a.C. y al igual que las fuerzas de Mardonio, se dirigieron hacia Cilicia, donde se reunieron con la flota. Esta estaba compuesta por 600 trirrenes y un gran número de barcos de transporte que, como vimos, el emperador había ordenado construir a las ciudades tributarias. Seguramente estos podían impulsarse tanto a vela como a remo, y contaban con portones que podían bajarse como rampas para facilitar el descenso de hombres y animales en la costa. No sabemos cuántos soldados y jinetes transportaba la flota, pero podemos estimar una fuerza aproximada de 25.000 infantes y 1.000 jinetes, que sería suficiente para enfrentar a los ejércitos combinados de Atenas y Esparta, que los persas esperaban seguramente encontrar en el campo de batalla. Son cifras semejantes a las usualmente estimadas por los historiadores modernos. Es difícil creer que los persas estuvieran en condiciones de transportar por mar a una fuerza más numerosa. El número de soldados que estimamos equivaldría a dos divisiones del ejército persa, 20.000 hombres, más a algunos regimientos auxiliares, 5.000 hombres más. Es probable que estos últimos hayan estado compuestos por tropas especializadas de distintos orígenes. Heródoto menciona por lo menos en un punto de su narrativa que había jonios y eólios con los persas. Las fuentes griegas acentúan además el hecho de que combatientes de varias nacionalidades pelearon en maratón del lado persa. Estas fuerzas habrían sido acompañadas por una brigada de caballería, es decir, mil jinetes. Dada la debilidad de las tropas griegas en esta arma, no parece probable que los persas necesitaran contar con un contingente mayor de jinetes. El número de marinos y otros no combatientes debe haber por lo menos algo más que duplicado el de soldados, por lo que es probable que el total de la expedición se elevara a unas 80.000 personas. Alimentar a ese contingente era un enorme desafío logístico que requería de una eficaz organización. Los persas estaban obligados a contar durante su avance con sitios donde fondear sus naves para reponer sus provisiones de agua y alimentos. Heródoto declara expresamente que el objetivo de la misión era someter a Atenas y Eretria, las ciudades que habían primero agredido a los persas al sumarse a la revuelta de los Jonios. No tenemos razón para dudar de su testimonio en este punto. El sometimiento de esas ciudades tenía sentido desde el punto de vista político y diplomático, pues demostraba que los persas eran inflexibles a la hora de castigar a sus agresores, así como eran respetuosos de quienes se sometían voluntariamente, algo que ya habían demostrado en su tratamiento de los Jonios. Por otra parte, los objetivos también tenían sentido desde el punto de vista militar. Si los persas destruían a Atenas, convencerían a los griegos de que la resistencia frente a ellos era inútil. Además, si lograban adueñarse de la Ática, contarían con una base segura y bien abastecida para continuar su expansión por Grecia y atacar a Esparta y a las restantes ciudades que no quisieran someterse de manera voluntaria. El ejército persa procedió entonces a embarcarse y a navegar primero hacia Rodas y luego hasta Mileto. Probablemente, la noticia del avance de esta flota llegó a los griegos de la península, pero estos no deben haberse preocupado demasiado, porque esperaban que los persas siguieran la misma ruta hacia el norte que el año anterior había tomado la expedición de Mardonio, es decir, que navegaran a lo largo de la costa de Asia Menor hasta el El Esponto para cruzar allí hacia Europa. Podía confiarse en consecuencia de que demorarían muchos meses para llegar al norte de Grecia si es que lo lograban. Sin embargo, como señalamos, esta vez los persas optaron por una nueva ruta. En lugar de avanzar desde Mileto hacia el El Esponto, la flota navegó hacia el oeste, deteniéndose en las islas de Samos e Ícaros. Desde allí, los persas se dirigieron directamente hasta la isla de Naxos, que, como vimos por el fracaso de la expedición de Aristágoras en el 499 a.C., seguía siendo independiente. El ejército invasor desembarcó en Naxos y esta vez, a diferencia de lo que había ocurrido siete años antes, sus habitantes fueron tomados completamente por sorpresa, al punto que no parecen haber montado una resistencia efectiva. Los persas lograron superar rápidamente las murallas y prendieron fuego a la ciudad y a sus santuarios. Una parte de los habitantes de la ciudad logró huir a tiempo hacia el interior montañoso de la isla. De los que permanecieron, muchos perdieron la vida en el ataque persa y los sobrevivientes fueron reducidos a la esclavitud. Este rápido triunfo sobre un rival que en principio parecía poderoso era el mejor comienzo para la campaña persa. Desde Naxos, la armada navegó en dirección a la isla de Delos. Sus habitantes habían recibido noticias de lo sucedido en la isla vecina, por lo que habían huido hacia la isla de Tenos, al norte. Al enterarse de esto, Datis detuvo la flota en una isla cercana y envió mensajeros a los Delios indicándoles que podían regresar tranquilos a su patria ya que no serían atacados. Los persas sabían que el santuario de Delos era extremadamente importante para los griegos, así que se decidieron a respetarlo. Datis llevó a cabo incluso una espléndida ofrenda de 300 talentos de incienso en el altar del santuario. De las restantes islas del archipiélago de las Cícladas, los persas exigieron rehenes y refuerzos que fueron prontamente entregados. Desde Delos, la flota persa avanzó hacia la gran isla de Eubea, contigua al Ática. Los persas desembarcaron primero en el extremo sur de la isla, allí se encontraba la ciudad de Caristos. Los persas exigieron también de ella rehenes y reesfuerzos, pero sus habitantes se negaron. Los persas lanzaron entonces un violento asalto, tomaron la ciudad en poco tiempo y la forzaron a unirse a su causa. Otro rápido éxito que acrecentaba la confianza de los atacantes. Desde Caristos, la flota tenía la opción de navegar por el canal Euboico hacia Eretria o de simplemente cruzarlo para desembarcar en el Ática y atacar Atenas. Los persas se decidieron avanzar primero hacia Eretria, probablemente porque era un objetivo más fácil de tomar. Además, una victoria allí tendría el doble efecto de elevar la moral de las propias fuerzas y de debilitar la de los atenienses. Viendo que el ataque era inminente, los Eretrios solicitaron entonces ayuda a Atenas, que envió a 4.000 clérucos. Estos eran colonos atenienses asentados en la cercana Calcis que pudieron llegar rápidamente para reforzar las defensas de la ciudad. Ciertamente, el poderío de Eretria no podía compararse con el de Atenas, el de Esparta o incluso con el de la misma Naxos que los persas ya habían vencido. Pero no era, sin embargo, en principio un rival que conviniera subestimar. El Eretrio no se destacaba por sus números, sí lo hacía por su calidad. Según Platón, los Eretrios estaban entre los guerreros más celebrados de toda Grecia. El centro urbano contaba además con excelentes murallas para su protección. Seguramente, las fuerzas de la ciudad, junto con los clerucos atenienses, habrían bastado para organizar una defensa efectiva capaz de mantener ocupados a los persas durante algún tiempo. El problema radicaba, sin embargo, en que los Eretrios no estaban unidos respecto a qué actitud tomar frente al avance persa. En efecto, mientras que un grupo era partidario de resistir, otros argumentaban que la defensa no tenía sentido y que era mejor huir hacia la región montañosa al interior de la isla. Además, no pocos conspiraban en secreto para traicionar a sus compatriotas y entregar la ciudad a los persas. Viendo estas divisiones internas y advertidos de que una traición era altamente probable, los clerucos atenienses se retiraron y partieron hacia Oropos para asistir en la defensa del Ática. Cuando los persas finalmente desembarcaron en sus costas, los Eretrios se refugiaron en la ciudad para resistir tras las murallas. Los atacantes iniciaron entonces un feroz asalto que se extendió por seis días con grandes bajas para ambos bandos. Pero al séptimo día, un par de ciudadanos de alto rango abrieron las puertas de la muralla a traición. Los persas ingresaron y saquearon e incendiaron todo a su paso, destruyendo también los santuarios, como ya lo habían hecho en Naxos en venganza por el incendio de Sardes. Tal como Darío había exigido, la población fue esclavizada. Sin embargo, debe haber habido Eretrios que pudieron escapar, ya que la ciudad seguiría existiendo y figura entre las que se opusieron a los persas en la Segunda Guerra Médica. La toma de Eretria ocurrió hacia finales de agosto o comienzos de septiembre. Tras este éxito, los persas permanecieron por algunos días en la ciudad tomada, seguramente descansando las tropas, dejando pastar los caballos en la llanura delantina y reorganizando el abastecimiento para la próxima etapa de la misión. Confiados por su rápido éxito frente a Eretria, los persas se decidieron por un ataque inmediato hacia Atenas. Habían alcanzado el primero de los objetivos que les había señalado el emperador y estaban ansiosos por cumplir también con el segundo. Todo parecía indicar que los persas encontrarían también en Atenas a colaboradores dispuestos a facilitarles la toma de la ciudad. Eso, al menos, es lo que probablemente les aseguraba Gipias, el antiguo tirano ateniense que acompañaba y asesoraba a los persas. Los persas llegaron al Ática con una fuerza muy superior a la de Atenas. Sin embargo, en la llanura de Maratón tendría lugar una batalla sorprendente en la que la pequeña milicia local lograría derrotar a esta poderosa fuerza invasora. Por su importancia, vamos a dedicar la próxima clase a analizar en detalle la batalla de Maratón. Espero que esta clase les haya gustado. Si ha sido así, para no perderse ninguna más de las que vamos a subir aquí en el canal, por favor no dejen de suscribirse. Hasta luego y los veo en la próxima clase.